10 de la mañana, 14 minutos, vamos a tener un lujo, nos vamos a dar a hablar con el máximo ídolo del rugby, del rugby de la República Argentina, quien nos recuerda, quien no amó a Hugo Porta, el gran Hugo Porta. Hola Hugo, Pablo Dugan te saluda, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenos días. Bueno Hugo, nada, un placer, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo andás? Bien, acá trabajando, un poquito desde casa, un poco desde la oficina, pero trabajando, la empresa de la familia, como hace 70 años, así que estamos en eso. Bueno, tuviste un momento muy lindo, que fuiste embajador en Sudáfrica, argentino. Sí, sí, la verdad que he vivido experiencias increíbles, siempre dije que el rugby es un deporte sin privilegios, pero la verdad que uno ha sido un privilegiado, tuve la oportunidad de, bueno, de estar en Sudáfrica, de vivir esa transformación histórica de un país que quiero mucho, y bueno, y después hacer algún aporte desde la Secretaría de Deportes al Deporte Argentino, que siempre estuve ligado a él, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, tuviste palabras muy lindas para con Maradona, vos lo conociste a Diego, por supuesto. Sí, sí, lo he conocido. Bueno, soy un eterno agradecido a todas las alegrías que Diego me permitió vivir, y bueno, lo más cerca que pude llegar fue a su hija, a la que le expresé cuáles son mis sentimientos, y bueno, creo que a los grandes artistas se los juega por su obra, así que debemos de estar contentos de haber estado vivos para verlo en su plenitud a Diego. Sí, y bueno, no sé, ¿qué sentiste con la muerte del Diego? Uy, sensaciones muy raras, no sé si uno está sensibilizado porque está medio aislado, pero muchas emociones juntas, algunas lágrimas, y bueno, y después verlo, como lo he visto por televisión tan vital, tan coherente, tan sano, uno piensa lo que puede hacer la droga, ¿no? Y creo que ese es un mensaje que Diego ha dejado para toda la juventud en la Argentina. Sí, y Hugo, hay muchas críticas, yo te soy sincero, también me indigné con el no homenaje o el pobre homenaje de los Pumas, no sé, ¿qué sentiste vos? Mira, yo estoy acá, los Pumas están muy lejos, estoy seguro porque recibí algunas, tuve algunas comunicaciones con los jugadores, que la gran mayoría y el rugby argentino sienten lo que han sentido todos los argentinos, a veces las cosas pasan porque, no sé, intelectualmente uno es a lo mejor un poco corto y no tiene una dimensión exacta de lo que significa el jaca y del homenaje que los All Blacks le hicieron a Maradona, pero esas cosas creo que se hablan, hubiese sido lindo que nuestro capitán fuese a tomar la camiseta que los All Blacks dejaron como un tributo y un homenaje y bueno, yo creo que, no sé, que hay que... Pero se quedaron cortos, ¿no? Digamos, se quedaron cortos los Pumas, muy cortos. Sí, seguro, no son los jugadores los que deciden eso, yo creo que los jugadores, como te digo, sienten lo mismo que sentimos todos. No sé y no puedo juzgar a la distancia, pero sé que están preocupados, ¿no?, que por ahí les hubiese gustado algo más. Sí, sí, sin duda. A nosotros nos dolió mucho porque los que amamos a los Pumas, amamos al rugby y demás, ver eso, una cintita aisladora en el... que la cinta que usan ellos para vendarse, puesta en un brazo, y no, no, no es así, maestro, no es así, ¿no? Sí, a uno también le dolió, a uno también le dolió. Te dolió a vos. Yo creo que a los artistas los jugamos por su obra y la verdad que la felicidad que Maradona nos ha dado a todos los argentinos a través de su obra, si la podemos considerar una obra, lo que hacía dentro de la cancha, seguramente, y yo sé que el rugby argentino va a tener en algún momento algún reconocimiento para quien fue seguramente el más grande deportista de todos los tiempos de la Argentina, porque creo que nadie ha sido tan conocido como él, nadie ha sentido la camiseta argentina como él, siempre que jugó algún seleccionado y Diego estuvo cerca, se acercó a apoyarlo, y creo que esto es indiscutible, así que seguramente el rugby repensará y hará lo que tenga que hacer. Totalmente. Te hago una de rugby, Hugo, me muero de ganas de saber si sentiste un poquito de envidia de no estar en la cancha cuando le ganaron a los All Blacks. No, bueno, sentí la alegría de haber estado con vida para ver a los Pumas ganarle a los All Blacks, que era dentro del cartón, digamos, es el cartón lleno, porque hoy el rugby argentino puede decir que le ganó a todas las grandes potencias del mundo. Me sentí en la piel de cada jugador, pero yo creo que la historia se escribe con el tiempo, y bueno, al rugby hace más de 100 años que se juega en la Argentina, a estos jugadores les toca escribir la obra, a otros nos ha tocado en otro momento, pero bueno, es parte de la historia del rugby argentino. Sí, sí, totalmente. Hugo, yo como rugby, era el mirador tuyo que fui, te conocí un día en una cancha, y tuviste, nosotros estábamos ahí entrenando, ustedes fueron a entrenar, y tuviste la buena onda de charlar con nosotros. Esas cosas no me las olvido nunca más, y pasaron 30 años, no sé, así que de verdad te agradezco, sos un grande del rugby, le diste mucho al deporte, sos el máximo referente, y bueno, nada, por eso te queremos mucho. Muchas gracias a... Bueno, muchas gracias por acordarse de mí. Claro que nos acordamos. Me provoca mucha emoción recibir el cariño de todos. No, por supuesto, te ama, toda la gente del rugby te ama, Hugo. Un abrazo enorme, eh, fuertísimo. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Bueno, qué lindo, qué lindo la emoción, ¿no? Son seres humanos también estos ídolos, y se emocionan. Qué lindo, qué lindo la emoción de Hugo.